Gracias de nuevo, señor presidente. Miren, las aportaciones que hemos hecho, y me alegro de que se llegue a consensos, está muy bien, es lo siguiente. Y porque no es solo un problema en Granada, en Málaga, en Almería, en Zaragoza, en Valencia. Tenemos que ser serios en la Cámara. Se han generado con la obra de Rules, que en efecto es, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, pues una obra que ha quedado ahí muerta, sin las conducciones pertinentes. Pero lo que se ha generado es una expectativa desmedida, como pasa siempre con las políticas de oferta en materia de aguas, desmedidas en el conjunto del litoral. Y no quiero distinguir entre Granada, Málaga o Almería. Mi familia vive allí, o sea que podría hablar por Granada, aunque no sea diputado por Granada, pero no es eso. Es el interés general. Entonces, fíjense, son unas expectativas desmedidas, se las voy a argumentar muy rápido para no aburrirles. Estamos en cambio climático. La presa, teóricamente y sobre el papel, podría regular 160 hectómetros cúbicos. Hoy se constata, como tantas otras obras hidráulicas, que apenas se regula en la práctica 60 hectómetros cúbicos, que ya está bien, pero no son 160, son 60. Y de los 60, esos 60, el incremento propiamente de regulación disponible pasa a ser de 30, porque los otros 30 ya se estaban usando y estaban regulados con las infraestructuras que ya existían en la zona de Almuñécar y Motril. Bueno, con 30 hectómetros cúbicos de incremento, porque obviamente las prioridades de cercanía históricas tienen que anteponerse, con 30 no se puede estar levantando la expectativa irresponsable y demagógica que ese agua se puede llegar hasta Almería, que puede llegar hasta Málaga, pero no porque haya ningún afán en contra de Almería o Málaga, sino primero porque no hay más de lo que hay y viene cambio climático que va a llevar a estrechar esos márgenes. Y luego, por otro lado, por la cuestión de costes. Mire, estos son 350 millones de euros que cuando se divide luego en la práctica por los metros cúbicos que vas a trasvasar, te sale una friolera de 40 céntimos de euro por metro cúbico. En estos momentos en Almería tenemos cinco desaladoras, una privada y cuatro públicas, hablo de las públicas, en las que se han gastado cientos de millones de euros, gastados ya, muchos de ellos de fondos europeos, cuya agua se está subvencionando a 18 céntimos de euro metro cúbico, es decir, la mitad de lo que costarían esos trasvases, se están subvencionando y, aun así, las tenemos paradas a un 15% de funcionamiento. Es que cuando se enteren los europeos nos echan los perros, pero ¿qué menos? Oiga, les hemos pagado unas infraestructuras porque morían de sed y las tienen paradas al 15% y encima nos piden dinero y quieren hacer trasvases desde otro sitio para donde ya tienen alternativas. Eso en Europa se llama una obligación legal establecida por la directiva Marco, que es la obligatoriedad en todos los proyectos de hacer estudios coste-eficacia. Y si tiene usted un método disponible, eficaz y más barato, tiene la obligación, no la recomendación europea, de emplear lo que es más barato. Bien, pues esas son las razones que nos llevaban a hacer este énfasis en que apliquemos coste-eficacia, que, por tanto, no sigamos levantando expectativas infundadas, sino que se hagan los estudios pertinentes para ver, independientemente que sea Granada, Almería o Málaga, a dónde tiene sentido que llevemos ese agua que, en efecto, está disponible, pero que es la que es, no la que se sueña, no la que se dice, no la que se hace demagogia. Apenas 30 hectómetros cúbicos. Y entonces, lógicamente, en cercanía, en lo que es costa tropical, pero no por ningún patriotismo local, en costa tropical, pues va a ser más razonable económicamente, el estudio coste-eficacia va a salir positivo, va a salir razonable, y en ese sentido, bueno, pues tal y como está dicho en la PNL, pues está bien. Pero, vamos, yo solo quería avisar de esto porque es aviso navegantes. Esto pasa allí, pero lo estamos haciendo en muchos sitios. Expectativas infundadas que darán votos a corto plazo, pero no resuelven problemas. Gracias.